El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido al gobierno de Pedro Sánchez que deje muy claro a subrayado que rechaza que el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, y el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, se acrediten como europarlamentarios. En este sentido, Casado ha advertido que el nacionalismo xenófobo y excluyente no debe afectar a las instituciones españolas ni europeas. Espero que el gobierno de España deje muy claro que su posición es contraria a esa opinión de la abogacía del Estado. O dicho de otra forma, espero que el no te preocupes que dijo Pedro Sánchez al señor Oriol Junqueras no fuera que la abogacía del Estado iba a considerar oportuno que sí que pudiera adquirir la condición de diputado europeo. Porque entonces los preocupados seríamos la mayoría de los demócratas españoles, la mayoría del arco parlamentario europeo, que no queremos que el nacionalismo xenófobo y excluyente afecte a las instituciones españolas, pero tampoco a las europeas. Y si hay cualquier contemporización con el independentismo catalán, también Francia o Rumanía o Italia o Alemania tendrán problemas dentro de los partidos que están pidiendo mayores cotas de independencia en algunas regiones. Gracias. Gracias.